...ser Alemania y además jugar un buen partido como hace tiempo no ocurría. A los 4 minutos, primer tiempo, llega la apertura del marcador así. Golazo impresionante, un pase de Manguso, Hernán Díaz tiró un bombazo inatajable. Desde 30 metros, mire. Vence la valla alemana exactamente en el ángulo superior derecho. Pero esta parcial alegría para Argentina va a durar muy poco. Alemania reaccionó con furia a los 9 minutos. Este tiro libre milimétricamente ejecutado por Hasler. Y Müller se saca de encima la marca, salta solo y empata el partido. Allí está el tiro libre, el centro, el cabezazo de Müller, 1 a 1. En el segundo tiempo, en lo que fue la mejor jugada del partido, Leo Rodríguez abrió el contraataque rápido a Medina Bello. Este hizo la pausa para que Balbo llegara así al área. Le sirvió un preciso centro a la cabeza al 9 de la Roma, que de esta manera pone el 2 a 1 definitivo para nuestra selección. La selección argentina.